A esta hora de la mañana, 7 con 39 minutos, observamos cómo está el cielo y cómo vamos visualizando una mañana de martes, 15 de noviembre del año 2016. 16, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Viva la Mañana. Hay mucho para compartir en este segmento. BLM Noticias tiene mucha información y como es habitual, nosotros vamos a empezar este bloque con información relevante. Dándole la bienvenida a todos los que se han levantado, nos sintonizan y empiezan esta mañana. Arrancamos con los títulos para este bloque informativo. Ante el anuncio de la construcción del muro fronterizo, los denominados coyotes inician estrategias para incrementar traslados hacia Estados Unidos. Si van a deportar a 3 millones es casi una tercera parte de la población migrante indocumentada. Yo creo que eso no es congruente con la relación normal de una población versus una población con antecedentes. Expectativa se crea en diferentes grupos migrantes del país ante la iniciativa contra migrantes Donald Trump. Además en otros temas, a la segunda del ramo de apelaciones reduce la pena de muerte de 6 años de prisión con mutables contra exalcalde de Chinautra, Arnoldo Medrano. Nosotros tenemos necesidad, no sé por qué el señor alcalde no nos deja de vender. Usted sabe muy bien que somos madres, estamos luchando por nuestros niños, tenemos necesidad. Vendedores de la economía informal continúan luchando porque la municipalidad les permita vender en área de la sexta avenida de la zona 1. Por orden de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, los periodistas no podrán ingresar a la casa presidencial, recinto privado y de descanso del presidente Jimmy Morales. Y además de las noticias, el clima también es importante. Lorraine nos cuenta qué va a pasar en esta jornada. Adelante con el clima. Seguimos en el occidente de Guatemala con Quetzaltenango bajar a temperatura hasta los 9 grados centígrados, máximas de 31, mínimas de 21 para Retalule. El occidente de Guatemala se mantiene entonces con San Marcos y Sololá. Cambiamos entonces este listado y sí, San Marcos, temperaturas más bajas de 10 grados centígrados, al igual que Sololá, máximas que oscilan entre los 21, los 22, Uchitepeque, máximas de 30, mínimas de 20. Seguimos este recorrido y finalizamos entonces con Totonicapán y Zacapa, mínimas de 7 grados centígrados para Totonicapán, baja bastante la temperatura en el occidente y Zacapa con máximas de 32 y mínimas de 21. De esta manera concluimos entonces con la información del clima, 7 con 42 minutos. Continuamos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. 7 de la mañana con 43 minutos y bueno, seguimos aquí en BLM Noticias hablando de varios temas y obviamente lo que nos ha ocupado las últimas semanas y sobre todo a partir del 8 de noviembre con las elecciones en Estados Unidos. Esto en Estados Unidos es básicamente saber cómo está la comunidad guatemalteca, nuestra comunidad chapina en ese país. Hemos tenido enlaces con distintos jefes y directores de áreas importantes que nos han relatado cómo está viviendo este panorama que todavía, por supuesto, muchos consideran incierto, aunque ya hay algunos anuncios por parte del presidente electo Donald Trump. Me da mucho gusto presentar a Marta Mazariegos, ella es una amiga de la casa, relacionista pública en la ciudad de Los Ángeles, bueno, una gran conocedora de los medios de comunicación, pero una chapina que cuántos años lleva, Martita, bienvenida a BLM Noticias en Estados Unidos. Gracias Ricardo, muy buenos días y gracias por este espacio que estás otorgando. Gracias por acompañarnos. Siempre es un honor estar contigo y déjame decirte que estaba escuchando durante el programa hablar de referente a lo que está pasando en Estados Unidos y las elecciones, pero es una, realmente preguntaba si hay un poco de miedo, si hay un poco de temor. ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo está la comunidad? Una de las situaciones que quizás muchos no saben dentro de todo lo que ha pasado y que fue una sorpresa, por decirlo así, de que el señor Trump haya ganado, que independientemente, pues mucha gente decía, él sí lo va a lograr. Hay, por ejemplo, el temor que hay es acerca de la deportación masiva que él está planeando. Y otra de las cosas, Ricardo, que a mí también me tocó mucho en mi corazón, es la división dentro de las propias familias. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Cuál es el temor, Marta? Fíjate que había un grupo realmente desatendido, por decirlo así, en la cuestión política, que no les interesaba, no les interesaba saber nada acerca de si es Hillary, si es Clinton, quien sea. ¿Les daba igual? Les daba igual. Pero la estrategia que utilizó yo, que estoy dentro de lo que son medios de comunicación y sabes la importancia que tiene tener un medio para que te apoye, las redes sociales, llegó mucho a los jóvenes, al llegar a los jóvenes que no se identificaban con un partido ni con otro, lograron ver en Trump como un ejemplo a seguir. Hay mucha rebeldía, no sé si recuerdan, digamos, por ejemplo, cuando la gente se va de Estados Unidos, perdón, de Guatemala, a Estados Unidos uno lleva ciertas costumbres, cuando tú llegas a Estados Unidos y cambias tu forma incluso de hablar, tu forma de comer, tu forma de vestir, de relacionarte, como que se pierde un poco tu identidad. Los hijos, generalmente, y no me dejarán mentir, muchos migrantes que se han ido, los hijos de repente no encuentran una identidad, no saben si son de aquí o si son de allá, como dicen algunos. Entonces, ¿qué es lo que preocupa ahorita? En que también dentro de las familias se está diciendo, ok, qué bueno, que deporten a todos esos indocumentados, sin ponerse a pensar dentro de lo que pasa que también sus padres o muchos de ellos fueron indocumentados en algún momento. O que muchos amigos están en esa situación. ¿Cómo vivieron las jornadas entre ese círculo de gente, sobre todo de guatemalteco, tú que estás y que compones esta comunidad fuerte allá en la ciudad de Los Ángeles? ¿Había expectativas en las elecciones? Decían, vamos a ir a votar, queremos defender nuestro derecho, los que podían hacerlo de poder emitir su voto. Fíjate que como cosa curiosa, creo que este fue el primer año, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, en el que hubo más votación antes de, digamos, salir, la gente salió a votar antes que de esperarse al último día e ir a votar. O sea, fue algo como que realmente la gente quería un cambio, tenía ganas de votar y no sabían por qué. Cuando te digo que se usó una estrategia en cuestión de promoción y cómo Trump desarrolló su campaña, definitivamente llegó toda esa gente inconforme que no tenía como una voz. O que no ve televisión. Y que no ve televisión, que no ve los radios tradicionales. Los radios tradicionales. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que lastimosamente no te puedes confiar. Un candidato quizás nunca se puede confiar que porque ya tienes un nombre, una trayectoria, vas a ganar. Claro. Creo que hay mucho, mucho más que hacer y definitivamente creo que en este caso nuestra gente ya estaba cansada, ya no quería lo mismo y creo pues no se tocó la fibra principal que era la familia. Recuérdate también que el republicano está en contra del aborto y eso pues a la iglesia católica y a todas las iglesias en general, tú sabes que no están de acuerdo con eso. Y esos son temas muy complejos en el cual también dice, bueno, tiene esto malo, pero tiene esto bueno. Entonces, esto te empuja. Ahora, ¿qué temor hay? Si hay mucho temor y en que los puedan deportar. Una de las cosas que yo en lo personal te digo como guatemalteca es que no transgredan la ley. Es bien importante, sea documentado o no documentado, Ricardo, es bien importante que sigan las reglas del juego de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros… Una carrera contra el miedo, ¿verdad? Que se sepan asesorar en consulados, en embajadas. Porque mira, al hacer eso, ¿qué pasa? Alguien comete un error, alguien comete violencia doméstica, alguien maneja bajo circunstancias de alcohol o simplemente pues transgrede la ley, por decirlo de esa manera. Es realmente penoso. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a dar la razón al nuevo candidato en que los hispanos únicamente llegan a cometer violaciones, a ser transgresores de la ley y por esa razón, o sea, podemos darle toda la razón a él. Y creo que deben de conducirse apropiadamente para no caer en ese sistema. A pegado a la ley. Ahora, Marta, ¿cómo sentís la comunidad guatemalteca ya a partir de los resultados? El 8 por la noche ya sabíamos quién era el nuevo presidente de Estados Unidos, en los círculos de gente que tú te mueves, que son organizaciones, comunidades, no solamente Los Ángeles, que es una de las más importantes guatemaltecos, sino cómo lo sintieron, cómo lo vieron, dijeron, bueno, es lo que nos toca, porque nosotros desde aquí lo veíamos como una sensación de miedo, de temor, pero a lo mejor allá la realidad es distinta, es decir, estamos en este país, hay que seguir luchando y seguir poniéndole ganas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mira, yo creo que son dos sentir, Ricardo. Uno es para la gente que definitivamente no tiene documentos y está con ese temor de perder. Hay preocupación. Hay preocupación. Y por el otro lado, la gente que ya está y que, digamos, tiene un negocio propio, que no tiene que preocuparse de que trabaja para gobierno y que va a perder su puesto porque no quedó su candidato, es otra cosa diferente. El ambiente sí no deja, se sintió una profunda tristeza con decirte de que yo creo, y bueno, ya todas las noticias lo están dando, que hay muchos, ¿cómo le dijera? Marchas, manifestaciones, protestas. Ya han habido, digamos, personas que han sido afectadas por eso. Entonces, ese sentir que hay ahorita, y yo creo que cada migrante, Ricardo, sin temor a equivocarme, ya sea que regrese o no a su país, es el momento en que debe de empezar a invertir en su propio país. ¿Por qué? Porque no se sabe el día de mañana, y ya sea que sí o que no, Ricardo, lo más importante es que tengan algo en dónde venir y dónde estar. Yo creo que si alguna persona pensó o está pensando todo el tiempo, ah, yo voy a regresar a mi patria, creo que ese es el momento de que se asesore cómo puede abrir una cuenta, cómo puede comprar una propiedad, cómo puede establecer algo que le dé una seguridad. No se sabe realmente qué es lo que va a pasar, acuérdate también que los hispanos, muchos estaban molestos porque el presidente actual, Barack Obama, hizo una deportación también bastante agresiva. Bastante fuerte y agresiva. Bastante agresiva. ¿Qué pasó en dos gestiones de Obama realmente con la comunidad inmigrante? Porque él realmente hablaba mucho y se hablaba de hacer cosas, pero muchos dicen, bueno, pasaron dos periodos y como que nunca vimos cambios relevantes, ¿no? Mira, es como te digo, tú sabes que yo no soy una persona de política, pero en realidad creo que el descontento está, el descontento está con los partidos demócratas, pero independientemente de lo que sea, como te digo, el guatemalteco, donde quiera que esté, es importante, importante, importante que empiece a ser una base si piensa regresar a su país, este es el momento en que lo debe de empezar a hacer. Hay tantas cosas en las que se pueden apoyar para poder regresar dignamente y que no el día de mañana los van a deportar y de repente no tengan ni siquiera para el boleto de avión. Eso es una cosa muy...